¿Qué palabra te llega cuando pensás en los túneles? Y a mí los túneles me sugieren oscuridad, falta de sol, peligro, inundación, porque ya lo hemos visto, no es futurología ni nada, ya pasó. ¿Cómo describirías a Lugano? Lugano es el barrio donde yo nací, donde vivo, te amo, camino. Es un barrio de gente trabajadora, casas bajas, árboles, sol, se ve el cielo, hay pocos edificios altos. Los que nacimos y vivimos en Lugano realmente lo amamos y lo cuidamos. ¿Qué es lo que más te gusta del barrio? Precisamente lo que te acabo de decir, que tenga casas bajas, que se vea el cielo, el sol, que los vecinos estemos todos cuidando. Claro, disfrutás de eso. Exactamente. Y decime, ¿qué le pedirías al gobierno de la ciudad? Le pediría que como gobierno, como representante de las necesidades de los ciudadanos, de la voluntad de los ciudadanos, en lugar de generar problemas como los que pretenden generar por los túneles o resolver un problema, van a generar 10 inseguridades, inundaciones, talas de árboles, no necesitamos eso, necesitamos que nos resuelvan los problemas y si no es posible en este momento, bueno, que lo propongan, pero lo que le pedimos es que realmente no altere la identidad de Lugano, estaría afectando el casco histórico, la identidad del barrio, el barrio que amamos los vecinos y que está, bueno, en nuestros recuerdos y en nuestra vida. Contame, ¿por qué viniste hoy? Sí, precisamente para defender a mi barrio de estos intentos, no sé si malintencionados, no creo, pero que van a terminar perjudicando a todos los vecinos, porque sumergir al barrio de los cuatro túneles oscuros, que además ya sabemos que van a generar inseguridad, que el barrio de Porcilla la tiene, no me parece una buena opción. Los vecinos de Lugano queremos seguir caminando de cara al sol por las calles arroladas de Lugano, sin sumergirnos en túneles oscuros y llenos de peligros, como ya sabemos que ocurren. Gracias por ver el video.